Hay un grupo de medidas que se han ido implementando, ya bueno, ya la ministra explicó ahora, está la resolución, se aplicó, es decir, la resolución 206 del Ministerio de Energía y Minas y la 319 del Ministerio de Finanzas y Precios, y también la 208 del Ministerio de Energía y Minas y la 322 del Ministerio de Finanzas y Precios, que van a encaminar a la importación de los sistemas solares fotovoltaicos por personas naturales, donde se encima el pago de aranceles y la importación sin carácter comercial de estos sistemas, de sus partes y piezas. Estos sistemas tienen un grupo de requisitos, estas resoluciones tienen un grupo de requisitos que son requisitos básicos para conectarse a cualquier red eléctrica de cualquier país del mundo, que son comunes también, de alguna forma, donde se establece el punto de interconexión, se deben cumplir también los requisitos de tensión, frecuencia y calidad de la energía que están reguladas hoy en el país, tiene características propias de los inversores que se van a instalar, es decir, los inversores deben desconexarse ante fluctuaciones de tensión de la red eléctrica. También tienen un grupo de protecciones eléctricas, que deben tener protecciones que evitan ante un sistema, cuando un sistema entre potencia de la red, cuando se desenergiza, entonces él pueda salir también. Debe contar con protecciones para equipos ante posibles fallos internos que tenga y también fallos de la red, y debe contar con un sistema de puesta a tierra para proteger contra descargas eléctricas. Eso generalmente lo tienen la inmensa mayoría de esos equipos. Sí. Estos equipos, las características son comunes y, bueno, están adaptadas también a nuestros niveles de tensión que están en el país, frecuencia. Ahí en el mundo hay frecuencia 50 G, hay 60 G. En el caso de Cuba son 60 G. 60 G. La empresa eléctrica debe garantizar la instalación del metro contador, certifique el cumplimiento de los requisitos para la conexión a la red eléctrica y establece el contrato de compra-venta con los consumidores. En modo general, bueno, estas son estas resoluciones. También, bueno, ya la ministra explicó ya cuáles son los equipos que se autorizan a esta importación. Están en la propia resolución y, de alguna manera, toda esta información está disponible también en las páginas web del Ministerio de Energía y Minas y también en las páginas de la Unión Eléctrica. Sí, pueden hacer las consultas. Cualquier persona que tenga interés puede hacer, hacer consultas ahí y revisar. Están todos los procedimientos, las normativas, las propias resoluciones y las características técnicas para la importación de estos equipos. Eso estimula el ámbito de la importación de equipos. Pero había en la política también la posibilidad de comenzar la producción nacional y la venta en el país de alguno de estos equipamientos, de estas tecnologías. ¿En ese camino se ha avanzado algo? Así mismo, como dice Randy, sí, hay otras medidas que ya están implementadas. Las voy a decir una a una para que nuestro pueblo las conozca. A veces no hay mucha... Sí, no se divulga mucho y hay desconocimiento. Pero dentro de las medidas está la venta por el comercio electrónico de sistemas fotovoltaicos con servicios de instalación. Porque esta medida está ya implementada. Hay disponibilidad en las tiendas de comercio electrónico de estos equipos. Hoy hay 200 sistemas solares de un kilo que están hoy disponibles por la tienda de comercio electrónico y que Copestel lo instala y, bueno, hace la instalación de los servicios técnicos. Y la Unión Eléctrica es la encargada después de certificar estos sistemas para ya conectarse a la red. Está también la venta de sistemas fotovoltaicos en moneda libremente convertible y otras tecnologías de FRED en tiendas especializadas de CIMED. Hay una tienda ya, bueno, abierta aquí en La Habana, en Playa, donde se venden los sistemas fotovoltaicos de un kilowatt. Los hay autónomos con batería que trabajan aislados de la red y también los hay sincronizados a la red. Y hay otro grupo también de elementos como calentadores solares, bombas solares y herramientas con batería que también están disponibles en esta red. En la medida que vaya habiendo mayor disponibilidad de estos equipos, bueno, se van a ir incorporando también más a la venta en estas tiendas. La proyección es abrir tiendas de este tipo en todas las provincias del país. En estos momentos nada más tenemos la de La Habana, pero la proyección que tiene la cadena CIMED es de expandir esto en todas las tiendas provinciales en el país. También está la venta de sistemas fotovoltaicos y otras producciones de la industria nacional que están asociadas también a las fuentes renovables de energía y a la eficiencia energética. Esta venta, como se va a hacer, será en moneda nacional. Hay que decir que hay un financiamiento disponible que se le ha entregado a la industria para la contratación de las materias primas fundamentales para fabricar un grupo de elementos como son los calentadores solares. Se van a fabricar 1.300 calentadores solares. Hay también proyectado la fabricación de 1.700.000 lámparas LED también para ser ubicadas también en este tipo de tiendas. 1.000 sistemas fotovoltaicos conectados a la red de 1 kW también y 130.000 cocinas de inducción. Todo esto con financiamiento que es bueno que la industria ya dispone y que a partir de noviembre ya en las tiendas en moneda nacional se van a empezar a aparecer a estos artículos y bueno, debemos tener proyección de después seguir fomentando, incrementando estos financiamientos para tratar de mantener de alguna forma estos surtidos en las redes también de las cadenas de moneda nacional. También otra de las posibilidades que se tienen es la importación de estos sistemas fotovoltaicos a través de empresas importadoras. En estos momentos las importadoras de CIMEC y las tiendas Caribe tienen autorizadas, es decir, cualquier persona natural puede ir a los lugares en las provincias donde estas cadenas tienen los servicios de importación y hacer la solicitud de sus contratos y bueno, también por estas cadenas se pueden importar al país estos sistemas fotovoltaicos. Hay una última forma que se ha aprobado en los últimos días, que fue aprobada, se la aprobó a la Unión Eléctrica, la creación de una cuenta en moneda libremente convertible de uso exclusivo con el objetivo de brindar la opción de contratar una determinada potencia fotovoltaica en kilowatt por parte de personas naturales y personas jurídicas que tiene un mínimo de medio kilowatt, es el mínimo que se ha fijado, en el cual después de contratar esa potencia la UNE rebajará el equivalente de la energía generada por la potencia adquirida por esa persona natural o jurídica de la factura mensual, es decir, se lo rebajaría de esa factura mensual y con este dinero disponible que se ponga en esta cuenta, bueno, la UNE podrá seguir incrementando la instalación de parques solares fotovoltaicos en el país de manera tarde que, bueno, se pueda ir incrementando cada día más esa matriz energética que queremos transformar de no usar combustible fósil en la generación y haya mayor participación también en la fuente de renovables de energía dentro de la matriz de generación del país. ¡Gracias!